Bienvenidos, esto es Valorando. Les saludamos Gerardo López Moya. Bárbara Salinas, contentísimos de estar el día de hoy con ustedes, con un calor sabroso acá en la ciudad de Monterrey, Gerardo. ¿Tú por qué eres muy optimista, sabroso? Está infernal el calor en este agosto en Monterrey. Pues hay que ser positivos, pero estamos disfrutando del programa. Yo creo que la próxima ya nos vamos al alberca, Gerardo. Total. Ya lo peor ya pasó, ya pasó la canícula y ya ahí viene septiembre, octubre, noviembre y ya Navidad. Hoy les vamos a presentar un valorando que tiene que ver con un valor muy importante, la justicia. Y justamente para esto llega Álvaro Suárez, un luchador social que a través de la cátedra, de su ejemplo y de muchas actividades muy dinámicas diferentes, pues nos da una lección de vida importante, ¿te parece si vamos? Vamos a la entrevista con Álvaro Suárez. Álvaro Suárez de la Fundación 5X, que seguramente usted ya conoce su trabajo, porque por todo el área metropolitana está esta campaña tan padre que ya lleva varios años, ¿verdad Álvaro? Sí, muchas gracias, muchas gracias Gerardo. Gracias a todo el auditorio y sí, en efecto, ya estamos en… Pues ya antes estábamos en el primer cuadro, pero ahorita pues en todo Nuevo León, hemos estado en Tamaulipas, en Coahuila, en el Estado de México, en el Distrito Federal, nos han invitado a poner el ejemplo como ciudadanos y empezar a construir la sociedad que todos queremos, que necesitamos, que soñamos. Y la única manera de empezar a construir ese México es trabajando con el ejemplo todos los días, viviendo los valores, que esa es la fuerza más importante que tenemos los seres humanos para poder transformar y trascender en los demás. Oye, y la justicia. Cuando hablamos de justicia, sobre todo para los chavos y los niños, ellos se refieren a los superhéroes, porque parece que nada más un superhéroe puede contra los malos. En la vida real, ¿cómo se puede trabajar para que exista una justicia para todos? O sea, para que no me afecte a mí ni a los que están cerca de mí. Mira, la manera más sencilla, me ha tocado dar cátedra de esta materia, la manera más sencilla de entender la justicia la representa, no se han visto a la mujer esta hermosa, con una balanza. Todo tiene que estar balanceado en la vida. Si tú te fijas en la mujer está tapada, con una venda a los ojos, eso quiere decir que la justicia tiene que ser para todos, es ciega, tiene que ser para todos. Por otro lado, cuando vemos la balanza, es que las cualidades que nosotros tenemos, los valores, tienen que buscar sopesar a toda la maldad que existe en el mundo. ¿Sí me estoy explicando? Y luego, lleva un velo muy hermoso, transparente, y así tiene que ser, transparente para todos. Es una manera de explicar lo que es la justicia, pero ¿cómo la podemos aplicar? Sí, efectivamente, algunos creen que la justicia está ligada con los justicieros, con los paladines de la justicia, pero la realidad es que todos podemos ser héroes y simplemente es trabajar de acuerdo con las leyes, con los reglamentos, con las costumbres que nosotros como ciudadanos hemos puesto para vivir en armonía en nuestra sociedad. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Ahorita estamos con un programa sumamente importante en materia de bullying, que la verdad nosotros, híjola, no saben cómo hemos chambeado, y ha sido padrísimo porque hemos transformado muchas primarias. Y mucha gente me dice, oye, la justicia en el bullying, bueno, cuando esos muchachos que molestan a otros porque están más grandes, más fuertes, etc., aquellos que los transformamos y empiezan a cuidarlos en lugar de molestarlos, es uno de los principios más básicos de la justicia. Simplemente actuar con respeto. O sea, no le tenemos que buscar etimológicamente o el principio histórico, filosófico a la palabra. Es simplemente hacer lo que está correcto. Y todos, absolutamente todos tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo. Y es lo que falta en México, justicia. Que sea el suelo parejo. Que la gente, los políticos, por ejemplo, que no se aprovechen del pueblo. Que el pueblo no se aproveche de las lagunas de la ley. Que no digas, oye, el típico gandalla que llega y se mete a la fila. La justicia está en todo momento. Necesitamos balancear toda la maldad que existe hoy en México, nosotros siendo seres y mexicanos justos. Dice Álvaro Suárez, a la justicia hay que formarla entre todos. Todos tenemos que luchar por la justicia y un poquito más. Vamos ahora a ver el Díbelo Hoy. El Consejo Estatal de Valores en compañía del Instituto de Psicoterapia ADP presentan La frase del día A la armonía se llega por la palabra Díbelo Hoy Es el turno de los Rock Monsters seguidos de A Favor de lo Mejor donde encontraremos las recomendaciones de programación significativa y que aporta valor a tu vida. Adelante. ¡Ey, rockers! Somos los Rock Monsters aquí en Roqueando con Valor en su programa Valorando. Bandita, algo que es muy importante o sumamente importante en la sociedad y en toda banda es la justicia. La justicia, Bandita, es darle a cada quien lo que le corresponde según sus actos. Por eso, Bandita, es importante ser justos. Primero con nosotros mismos y luego con los demás. Es importante juzgar bien, hacer bien las cosas, hacernos responsables de nuestros actos y también denunciar cuando no están haciendo lo correcto. Por eso, Bandita, hay que practicar la justicia todos los días. Todos los días. En cualquier ámbito. En la casa, en la escuela, en el hogar, en el trabajo. Es importante que la justicia esté presente en la sociedad. Porque el verdadero rockero es justo. Practica la justicia. Con uno mismo y con los demás. Para ser un mejor ciudadano y vivir en armonía. ¡Yeah! ¡Yeah! A favor de lo mejor relacionado con el valor de la justicia, les hace una extraordinaria recomendación de una película. Se llama The Gift. Y en español le pusieron un don excepcional con un guapísimo actor que es Chris Evans. Es una niña súper dotada, les hago la cinta, es una niña súper dotada que va a vivir con su tío y el tío quiere que lleve una vida normal y tiene a la abuelita que quiere que vaya a una escuela donde están niños así. Así hace un juicio. Al final, mi reflexión con ustedes y la invitación a verla es que los dos querían lo mejor para ella. Cada uno tenía su versión de la verdad. Lo importante en la justicia es ver todos los actores. Nunca hay una verdad, hay la verdad vista desde diferentes ángulos. Los invito a disfrutar de la película The Gift. En español es un don excepcional con Chris Evans. A favor de lo mejor se los recomienda. Gerardo, ¿qué importante es la justicia y qué mensajes tan diversos hemos escuchado el día de hoy? La justicia la hacemos todos bien, lo dice Álvaro Suárez. No nada más los superhéroes que vienen de otras galaxias, los paladines de la justicia pueden ser también usted, yo, Bárbara, cualquiera. Así es, y toque el turno justamente a Benito Pérez a través de su editorial y a la asociación Mariposas AC, que a través del Vivelo Hoy nos invita también a reflexionar en esto. Vamos. Hola, soy José Benito Pérez. El jurista romano Ulpiano definió en la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Pero qué es darle a cada quien lo que le corresponde? Para poder determinarlo, se han establecido un sistema de normas que versan sobre nuestros derechos y obligaciones tanto individuales como colectivas. Desde entonces existen dos corrientes de pensamiento contrapuestas. Uno es que dice que la justicia es la estricta aplicación de la norma escrita y otro que dice que la ley no es justa por el solo hecho de existir, sino que debe demanar o garantizar un valor. Gandhi, siendo abogado, por ejemplo, afirmaba que la ley era injusta, que cuando la ley era injusta, lo correcto era desobedecer. Como vemos, el debate sobre qué es la justicia es complejo e inacabado. La justicia como valor tiene que ver con la ética, con la honradez y debe hacer prevalecer la verdad, el bien y la paz. Por una paz ascendente, juntos podemos hacer la paz. Podemos ser la paz. El Consejo Estatal de Valores en compañía de Mariposas de Felicidad AC presentan La frase del día Hoy te propongo tener un buen día Inténtalo Díbelo hoy Qué importante es escuchar el mensaje de Álvaro Suárez y definitivamente una entrevista que me dejó picada, Gerard. Sí, Álvaro Suárez sabe mucho de teoría y también de ponerlo en práctica. Vamos a la segunda parte de esta charla con el activista y también catedrático Álvaro Suárez. Es necesario componer las injusticias con bondad, con filantropía, con una tarea o vocación de servicio hasta donde uno puede. Entonces, platícame tú qué haces o tu fundación acerca de la justicia. Dos cosas, Gerardo. La primera, yo creo que la vida sí es justa. Y la segunda, yo creo que la maldad la adopta el hombre. Comienza a vivir dentro de esa esfera. Cuando no hay oportunidades, yo no creo en la maldad del ser humano. Yo creo que no han tenido las oportunidades idóneas para poderse desarrollar. Veo en las calles gran sufrimiento, gran injusticia. Si hablamos del sector de desarrollo humano, pues veo una carencia terrible de programas que socaven las necesidades que tienen nuestros jóvenes. Hoy día, la OSD está hablando de una generación entre los 14 y los 31 años que ni estudian ni trabajan. Son jóvenes que necesitamos recuperar. Pero mucha gente me dice, es que ellos no se les ha hecho justicia. Bueno, la verdad es que aquí hay una responsabilidad, pues, de cierta manera, vamos a decir, compartida entre el sistema de gobierno, sí, pero también el núcleo familiar. Porque muchos de los padres de familia consienten que sus hijos estén jugando videojuegos todo el día y que no hagan deporte. Entonces, es algo en lo que ya nos hemos dedicado a estar cerca de esta porción de la sociedad en donde, pues, sí están abandonados. Y platicando con ellos, de veras, para hacer de justicia con ellos, son situaciones muy sencillas de resolver, pero muy frágiles para convertirse en lo más terrible que es la delincuencia organizada. O sea, ellos tienen oportunidad de entrar en adicción, es muy sencillo, y para nosotros recuperarlo es sumamente difícil, para entrar alguna pandilla, alguna banda, y para recuperarlos, pues, puede ser hasta fatal. Entonces, cuando nos acercamos a los muchachos y los escuchamos, mira, la escuela prusiana, o la escuela que hoy día conocemos, la verdad es que está ya muy desgastada, caray. Lo que necesitamos es ver cuáles son los talentos, las cualidades de nuestros jóvenes para nosotros incentivarlos. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace escasos, pues fue ayer, o sea, en escasas horas, nos juntamos con un grupo de muchachos, porque tenemos diferentes torneos de fútbol, y pues los chavos te platican, ¿no? Porque ya nos ven el tú por tú, no nos ven como... Pues no somos ninguna autoridad, simplemente somos una fundación que se dedica a regenerar una parte de nuestra comunidad. Y nos dicen, oiga, es que, pues no, yo no estoy estudiando. ¿Por qué no estoy estudiando? No, pues porque a mí no me gusta estudiar. ¿Y qué es lo que te gusta hacer? No, me gusta jugar fútbol. ¿Y qué más? No, pues es que a mí me gustaría aprender carpintería. Porque yo he hecho, y me enseñé el huerco, unas maderas talladas maravillosas. Y dices, bueno, pues es que lo que él quiere es eso. Tiene el talento. ¿Por qué no impulsar el talento? Las cualidades que tienen y no están desarrolladas. Vamos a buscar modelos de desarrollo para que estos jóvenes participen a crear y a generar riqueza, pero no con lo que les imponemos. Necesitamos darle un giro de 360 grados al modelo actual que tenemos de represivo. Y al contrario, dejarlos de asfixiar y comenzarles a abrir puertas de las que, hacia donde ellos quieren transitar. Ahorita en Fundación tenemos cerca de mil voluntarios que algunos, pues nosotros los apoyamos y regresaron a apoyarnos a seguir con este trabajo social. Y el bienestar se está transminando como la humedad. Y la verdad es que eso es lo que nos llena de, pues el mayor satisfactor, que es trascender en los demás. Tú dices, no hay injusticia. Yo digo, sí hay injusticia. Pero estás diciendo cómo se cura de la mejor manera. O sea, como pavimentar por completo con concreto, ¿no? Sí, señor. ¿De dónde se trata? Qué bueno que lo dices. Ahorita la mayor parte del auditorio escuchó lo del pavimento. Todos estamos familiarizados con ello. ¿El pavimento saben qué es? O sea, ¿saben cuáles son los ingredientes para generar ese concreto? Los valores universales. Si nosotros vivimos los valores todos los días, ojo, mucha gente cree, no, es que en la primaria les enseñan los valores. Señoras, señores, público en general, los valores universales son la clave para alcanzar la felicidad en nuestras vidas, para encontrar la armonía en nuestras vidas. Muchos creen que nada más lo tienen que vivir nuestros muchachos. La verdad es que lo que yo siempre recomiendo es que los valores son para todos. Es un alimento que necesitamos ingerir todos los días y que la digestión sea muy despacita para que nos dure todo el día. Y si transitamos bajo estos valores, que ustedes los conocen, nada más hay que vivirlos, definitivamente podemos hacer una transformación, una regeneración de nuestra sociedad maravillosa. Pues un agradecimiento y un saludo a Álvaro Suárez por esta entrevista que nos dejó con muy buen sabor de boca y una gran lección. Sí, no nada más quedarnos en la teoría, en los conceptos, sino también en la práctica, intentar no nada más ser justos, sino un poquito generosos para paliar cuando hay injusticia. Y nos va a traer la paz que todos necesitamos y que también nos merecemos. Y justamente la música, en ocasiones a través de su letra, nos mueve a tener buenas acciones o en ocasiones nos orilla también a pensar mal y a traer el despecho. ¿Y tú con cuál te quedas, Gerardo? Vamos con Pepe Garza a ver con qué nos sorprende en este valorando. ¿Con cuál te quedas? Hoy estamos hablando del valor justicia y como siempre escuchamos dos canciones que tienen que ver con el mismo tema. Hoy vamos a escuchar a Carlos Baute con la canción Intenta Respetar. Vamos a escucharla. Intenta tratar a los demás como daños contigo No culpes a los otros por pensar distinto Cuidado contigo Te digo Que le importan las creencias, religiones, diferencias de colores Respetemos No hay abismos con amor Somos lo mismo Y por otro lado vamos a escuchar esta canción que se llama El Mojado Que cantan Arjona e Intocable Hacen ahí una sinergia interesante el grupo Intocable y Arjona Vamos a escucharlos El Mojado El Mojado El Indocumentado Carga el bulto que legal no cargaría ni obligado El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo Y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos Y es de allá porque se fue La canción del Mojado no es que hable de algo negativo Simplemente lo que nos dice esta canción es el maltrato que se le da al Mojado a nuestros paisanos latinos en Estados Unidos Y la canción de Carlos Baute bueno definitivamente dice que trates a los demás como te gustaría ser tratado a ti Con cual te quedas en esta ocasión yo me quedo con las dos Porque las dos hablan de algo positivo acerca del valor de la justicia Venga Importantes mensajes y muy buenas lecciones nos han dejado el día de hoy en este valorando A través de la justicia Gerardo La justicia la podemos hacer todo el tiempo, todos los días Y nos va a traer una paz que es necesaria Y que todos merecemos de muchas maneras Si no vivimos en una sociedad completamente justa Ni aquí en México y yo creo que en ninguna parte del mundo La justicia la vamos haciendo cada día Y por supuesto que nos trae una satisfacción particular, personal El poner un granito de arena para que vivamos en un mundo más justo Totalmente de acuerdo contigo Pues los invitamos a que continúen con más de Valorando A que se den el tiempo de reflexionar que estas acciones están a la vuelta de la esquina Con tu propia familia, con tus colaboradores de trabajo Con la gente que admiras y la que no te cae tan bien Porque todos merecemos estar cada vez un poquito mejor en este mundo Don Gerardo López Moya, hasta la próxima Nos vemos Bárbara Salinas, adiós Bye bye